Amigos de Washoy TV, el día de hoy nos encontramos con Don Samuel Matsuda Nishimura, el expediodista, escritor y redactor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, muy bien, gracias por invitarme. No, bueno, el gusto es de nosotros. ¿Cómo así se animó a comenzar a escribir? ¿De dónde nace esto? Desde la escuela primaria ya empecé a escribir. Era el responsable de los llamados periódicos murales. Bueno, usted ha escrito libros, crónicas, historias. Cuéntenos un poco sobre eso. Uno de los primeros libros que escribí se llamó No jodan, por favor. ¿Y por qué ese título? Era un libro sarcástico con respecto a todo lo que ocurre en la sociedad peruana. Era una especie de rechazo a esas cosas. A la criollada, digamos. A la criollada, sí, exacto. Y sobre todo a la politiquería, ¿no? Siendo yo, habiendo sido yo también polita. Justo esto le iba a comentar, que varios libros de usted tienen que ver con la política. Cuéntenos un poco sobre esos libros. He publicado más libros técnicos, ¿no? La modernización del Congreso de la República, porque yo fui nombrado director general del proyecto de modernización del Parlamento Nacional. ¿De dónde usted saca esta inspiración? Bueno, yo siempre me baso en la realidad. Hay muy poco de imaginación todavía. El otro libro que publiqué se llamó Rehenes en la Sartén, que fue mi experiencia como rehén en la residencia del embajador Aoki durante 126 días. ¿Alguna experiencia que usted más recalque? Desde el principio nosotros dijimos que los 72 que quedamos hasta el final éramos una sola vida, de tal manera que nos unimos muy fuertemente. Todos para uno y uno para todos. Ah, exacto. Así es. Esa fue la idea fundamental que prevaleció durante ese encierro terrible. Bueno, usted tiene una columna que se llama Un Momentito, por favor. Sí. ¿Nos puede comentar un poco sobre eso? Lo inicié bajo el título de Apuntes en Borrador y después se transformó en Un Momentito, por favor, porque es una frase que todo el mundo pronuncia todos los días. Es una columna que abarca diversos tópicos, anécdotas, reflexiones, pensamientos y opiniones de tipo político y social. Y mucho también tiene que ver con lo que ocurre dentro de nuestra colectividad. Bueno, para todo escritor, cada libro es como un hijo, ¿no? Pero digamos, siempre tenemos un hijo que, no sé, es como que nuestro favorito. Para usted, ¿cuál de sus libros sería ese? Bueno, yo creo que en primer lugar, Rehenes en la Sartén, ¿no? A este segundo libro, del cual no soy el autor original, andando 75 años por los caminos al Perú, le dediqué inclusive mucho más que a los otros libros, porque consideré que este libro debe servir para difundir la historia de los inmigrantes japoneses, ¿no? De nuestros ancestros y para que las nuevas generaciones sepan cuáles son sus raíces. La historia de la inmigración japonesa no ha sido fácil, ha sido muy difícil, ha habido mucho trabajo, mucho sudor, muchas lágrimas, mucho sacrificio de parte de nuestros padres. Pero aquello que ocurrió, que sirva como lección, como lección para que no vuelva a ocurrir, no como una especie de revanchismo, de venganza, ¿no? Digamos, dentro de este libro, ¿habría alguna parte importante que los jóvenes niques deben de leer, algo que sobresalga en este libro? No, el libro es un todo, ¿no? Pero hay dos elementos inéditos que no se han hecho anteriormente, ¿no? La serie de anécdotas, testimonios y vivencias de los inmigrantes. Está bajo el título de Déjame que te cuente. El segundo elemento es el DVD que hemos incluido. Este DVD tiene las secuencias fotográficas históricas desde que salieron del puerto de Yokohama y toda la vida en las haciendas, en las chacras, la formación de las escuelas, el tiempo tan terrible que pasaron durante la guerra, las exportaciones y posteriormente el resurgimiento de la colonia, ¿no? En base a mucho esfuerzo, mucho trabajo. Bueno, usted, muy aparte del libro, está escribiendo algo nuevo, no sé si nos puede contar. En tres proyectos. Uno es la segunda edición de Rehenes en la Sartén. Ahora va a ir mejorada y ampliada con los comentarios que hicieron los presentadores en esa época, ¿no? Lourdes Flores, el periodista Alberto Kukin y una destacada psicóloga, directora del Instituto de Psicología de Lima. De tal manera que este libro, Rehenes en la Sartén, fue comentada y analizada desde el punto de vista político, periodístico y psicológico. El otro es hacer una recopilación selectiva de los artículos que he escrito en los últimos 30 años. Un momentito, por favor. Ah, guau, qué bonito. Y el tercer proyecto se llama, ya este es un proyecto de dimensión nacional, se llama Monitos Lavando Platanitos. Ah, mire. ¿Y de qué trata, más o menos? Ahí está. Lo cuento más fácil. Esta es una isla pequeña, habitada solamente por monitos. En el centro de la isla hay un platanal que ya no da frutos. Llega un pescador ahí y ve, pues, pobrecito, los monitos, tienen que comernos. Y regresa llevándoles plátanos. Y se pone a observar la reacción de los monitos. Y ve que un monito agarra dos o tres plátanos, pero se va a la orilla del mar y comienza a lavar el plátano. Otra vez que regresa y eran cinco monitos, después ocho, después quince, después veinte. Al final, todititos los monitos lavando los plátanos. Los monitos humanos o animales, las cosas las hace por emulación, por imitación, por contagio. De tal manera que los buenos hábitos o los malos hábitos vienen por eso, por emulación. ¿A dónde va esto? Un adulto y un niño van por la calle y el niño le dice al adulto, Papá, ¿me puedes comprar un plátano? Y el padre compra dos plátanos, uno para el niño y otro para él. Siguen caminando, el adulto descascara el plátano y lo tira en la vía pública. Entonces el niño le dice, no, papá, así no es. Y recoge la cáscara, busca un tacho municipal y lo bota en el tacho. En fin, entonces los niños van a ser los principales protagonistas que enseñan a los adultos lo que no deben hacer. Muchas gracias, don Samuel Matsuda, ha sido un placer tenerlo el día de hoy. No sé si nos puede dar un mensaje para los jóvenes niñes que lo están viendo. Con mucho gusto. En la solapa del libro Andando 75 años por los caminos del Perú, Hacemos mención a una frase de un pensador, Edmundo Burke, que dice, las personas que no conocen la historia de sus antepasados jamás mirarán hacia la posteridad. Esto significa que todos debemos tener conocimiento de lo que fueron nuestros ancestros para saber de qué raíces procedemos. Un saludo para Huachoy TV. Esto es Huachoy TV.